Bueno, Ricardo, ¿cómo lo ha recibido Vicente López? Bueno, con mucho afecto, con mucho cariño. Como siempre yo no sé cómo devolver, pagar, agradecer tantas muestras de afecto realmente que recibo en cada una de las visitas que hago a los diferentes distritos, en este caso a Vicente López. La mejor manera tal vez de hacerlo es dar todo lo que puedo, hacer todo lo que puedo, sacrificarme todo lo que pueda y en el marco de mis limitaciones personales, bueno, tratar de aprender cada vez más acerca de los problemas de los argentinos y estudiar mucho para encontrar la forma de resolver. En este distrito en particular hay muchas expectativas sobre un posible acuerdo con otras fuerzas políticas progresistas para los puntos de cara a las elecciones y usted recién remarcó la necesidad de recuperar la militancia como un instrumento también de discusión de las ideas. Sí, es cierto, la militancia es fundamental, pero además también es importante que los miembros de la sociedad se comporten como ciudadanos, que se interesen por las cosas que prescienden los intereses puramente personales, que sean capaces de preocupar por la transparencia, por la rectitud de los funcionarios, por las injusticias sociales, por los sufrimientos que pueden ser evitados, por la claridad con la que se comportan los funcionarios. Necesitamos que haya una sociedad que les exija a los políticos que respeten la ley, que respeten las instituciones, porque si no todos los esfuerzos que hagamos nosotros van a ser inútiles. Tiene que haber una sociedad que comprenda, no se compresa en ningún país, sino con mucha responsabilidad y con mucha seguridad por parte de los políticos. Y en esto me estoy refiriendo no solo al oficialismo, sino también a la oposición. ¿Y usted está dispuesto, lo dijo el otro día, a, si es necesario, en un segundo lugar en la lista de diputados, a hacer un acuerdo con el FAS? Sí, absolutamente. Cuando empezaron a hablar de las conversaciones, que parecía que se ponía en marcha un proceso que no sería revertido, que frustraría la posibilidad de un acuerdo, dije, bueno, si son estas las cosas, lo que complican el acuerdo, no tengo ningún problema. Y sinceramente, además ya lo hice en el 2009, ¿no es cierto? No tengo ningún problema. De desistir de, no yo, de desistir de pelear, yo, para mi partido, en el primer lugar. Si con eso sacamos el camino a la conclusión, ¿de acuerdo? Adelante, no hay ningún problema. Habló de un escenario de triple empate. ¿Cuál sería este escenario, digamos, de empate y la diferencia que haría la usada? No, digo, el triple empate, el 22% para el oficialismo, en realidad, la que está a medida es Alicia Kirchner. Pero no la hicimos nosotros, nos han llegado. Hace visto publicada, tiene que le diga la verdad. 22%, 22% el peronismo disidente. Y 22% un acuerdo entre el FAPI y nosotros. Números más, números menos. Diría que si hacemos un mix de todas las encuestas, ese es el promedio que daría. Habrá que ver qué pasa si finalmente juega masa, porque ahí se modifica. Si juega para el oficialismo o para la oposición. No, 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 yo no creo que juega. ¿Cómo es su relación con el presidente de Tigre? ¿Podrían ser asumarse a un presidente de Tigre? No, 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 yo no subo la puerta a nadie, pero él es periodista. Yo no hago invitaciones, además, a nadie a través de un medio, muchachos. Pero eso es una falta de respeto. Si ustedes quieren que alguien, no sé, suba, un medio a través de un medio. Pero, no, pensamos cosas distintas. Ellos han estado acompañando, valorando positivamente todo lo que ocurrió durante estos años. Incluso han sido parte del gobierno. Nosotros tenemos una mirada muy crítica respecto de cuestiones importantes del gobierno. No comparten los que han formado parte del gobierno. No son decididos. Lo que pasa es que el judicialismo suele utilizar este recurso. Cuando las cosas se complican, generan la propia oposición. Y salen a diferenciarse del gobierno del que formaron parte hasta hacía 24 horas. Pero bueno, pero en clase de la elección primaria, ¿no? Y después, este, la generado. ¿No genera como después, bueno, votos que le pueden dar el gobierno, no? O sea, como un balotaje cubierto, ¿no? Exactamente. Y ese es un problema que puede ocurrir, como yo decía, de la encuesta. La encuesta de la elección de agosto, la primaria es una encuesta. Entonces puede ser que la gente que votó el 14 a un partido, termine votando a otro. Porque se dio cuenta el 14 de que el único que le puede ganar es ese otro. Yo le diría que no hagan eso. Porque en este caso no elegimos gobierno, no elegimos presidente. Ni elegimos gobernador, elegimos diputado. Entonces que voten en octubre lo mismo que votaron en agosto. Para asegurarse que los diputados que entran sean los que más confianza les despiertan respecto de que no van a avanzar en la reforma de la Constitución, de que van a derogar las leyes de banqueo, que van a derogar las leyes de que reforman la justicia, que van a ser muy duros en el combate contra la droga y la corrupción. Que voten lo mismo que votaron en el 14. ¿Ese es el compromiso del radicalismo? Absolutamente. Hay muchos diputados en el ámbito provincial, sobre todo, que hicieron por el pescote disidente y después terminaron votando en el gobierno. Eso la gente mucho no lo conoce, ¿no? En el sentido, porque la legislatura bonaerense... No, eso es lo cual que nos trae... Exactamente, exactamente. Hay mucho de eso en la arquilatura de la provincia de Buenos Aires. Empezaron por la oposición y luego se sumaron al oficialismo. Bueno, tengamos cuidado en todos los partidos de no colocar hombres o mujeres que terminen después pasándose al oficialismo. Porque entonces sí que generaríamos un problema muy severo. Porque tal vez no estén demasiado lejos de lo grave número suficiente o necesario para reformar la Constitución, ¿eh? Y guarda que no van solo por la eliminación de la cláusula de la reelección. Va por mucho más que...